categoría perfecto a punto de salir hoy con el capito vamos a ver qué pasa será martín será más y no sé pero hay una salida falsa de la suerte vamos a ver el salso de nuevo se voltó la tabla salieron ellos y veo al cholo el clon vamos a ver salieron así que pasó pasó la chola la segunda pasa la chola la primera no el clon no lo deja será de cómo anda montado sí allá viene el clon viene la chola bueno quiere el cholo pasar a la chola pero la chola anda montado también hoy y eso que salió mal lo que me pre-experto y está juan gómez clon con la mecánica de magia seguido la chola que le está recogiendo cuidado y el cholo más para atrás qué pasó con el capilla y fiebre que no lo he visto aparentemente salió de competencia temprano allá viene a recibir una vuelta más la chola recogiendo un ching al clon pero el clon anda montado en ese motor y de joe bueno en ese codo ahí la chola se le monta atrás clon pero en el codo de allá abajo el clon se le despega a la chola bueno se mantiene aún igual la categoría pre-experto loco pues decirle a la chola déjame pasar a mí déjame a mí que si me deja pasar yo me encargo de él y la chola le dice a él no cholo hoy yo tengo más power que tú si yo no puedo con él tú tampoco pero no opa no ap no picado vamos a ver cuántas vueltas faltan, no sé lo que sí sé es que Klon y Maggi andan agrio con ese motor, agrio ya no estamos descaplonando el primer guay cuántas vueltas, esa era la última, no sé cambio he trazado el Klon, cambio he trazado la chola pasa Wave, no, sí, sí, ahí se lo tiró ahora sí, última vuelta, ya, me está pasando rápido para el Klon, el Cholo y la Chola bueno poco metro para Maggi recuperar la batuta en la prefecta a recibir la de cuadro el Klon 218 la chola y el Cholo a la tercera bueno Maggi y lo de atrás, Maiti el Cholo andaba pichado de qué vuelta, no sé pero andaba pichado pero encontraría Maggi el huequito de seguir metido ahí en la prefecta yo no sé yo lo que sé que anda duro y aquí en la Chola la acelera, no sé aquí en la Chola la acelera no sé y le dejó algo a la gente de izquierda ay 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 pero la Chola la Chola le aceleraba le aceleraba para para y al lado de ellos están los viejos ríos el caprito y la fiera y la fiera jejeje bueno dió 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 es el que sabe jeje wey ¿no estamos en el vino o no? bueno bueno yo no sé yo lo que sé yo lo que sé es que ahora se puede poner un chipeo agrio la Chola besó el capo y el Cholo besó el clon se puede dar a más este chipeo se puede dar a más sí yo lo creo y viene más vamos a ver que pasa y la es la ¡Ave la o! ¡Está montado!